¿Y cómo cambia este escenario, o si cambia desde tu punto de vista, este escenario siendo migrante? ¡Guau! El cambio es drástico, porque para tú ser migrante tienes que ser humilde. Y la gran lección que a mí me dio la migración fue un baño de humildad. Yo salí de Cuba siendo ya una celebridad, un personaje conocido, salí a la calle, todo el mundo me reconocía, los niños me decían cala, 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 calando fuerte en tu corazón. Porque así yo terminaba un show de radio todas las tardes. Y llegué a un país donde fui anónimo, como todo migrante, llegas a un país donde eres anónimo. Y yo no entendía un concepto básico de la migración que es que tú no puedes transferir tu cuenta de prestigio y credibilidad de un país a otro, porque en este país nadie te conoce, nadie tiene tu historia, aunque la tengas escrita en un currículum. Entonces no es como que vas al banco a pedir un crédito de reputación. Yo hice, yo fui, yo soy, yo me creí. Y yo veo mucha gente que migra con esa altanería y por eso le va tan mal. Y otros que se quedan comparando y añorando lo que dejaron y resistiéndose a vivir el momento presente y agradeciendo el lugar a donde han llegado. Entonces yo creo que es un buen consejo para los que emigran decir hay que todos los días bañarse de gratitud y de humildad. Y dejar el terruño como un rinconcito de un refugio sagrado a donde tú regresas a cobijarte. Pero ya no eres de ese país. Si tú sales de Venezuela y estás en Chile y quieres seguir siendo únicamente venezolano, vas a ser parte de un gueto. Y por lo menos mi consejo para todo migrante es no seas parte de un gueto. La migración es una oportunidad única para que te conviertas en ciudadano del mundo. Para que te expandas, para que te abras, para que empieces a comparar tus códigos culturales con los códigos de otros. Para que empieces a aceptar sin criticar cómo los otros comen y no necesariamente tienen que comer como tú o hablar como tú. Entonces la verdad yo agradezco enormemente todo el trabajo y las vicisitudes que pasé en un país donde yo no hablaba inglés cuando llegué. Donde me tocó cinco veces pedir comida, limosnas en una iglesia. Pero todo eso lo agradezco porque me obligó a confrontarme que yo tenía que salir de mi cascarón cubano. De mi programación mental tan pequeña y expandirme al mundo. Y la verdad que mira, eso es lo que hoy siento que soy, un ciudadano del mundo. La gente me pregunta, ¿eres cubano? Obvio que soy cubano. Nací, crecí en Cuba, viví 28 años de mi vida en Cuba. Pero hoy yo me siento terrícola. Ciudadano del mundo con origen cubano. También soy canadiense, viví seis años en Canadá. También soy estadounidense, soy latinoamericano por esencia. Soy venezolano de corazón porque Venezuela me ha abierto las puertas de una manera pero extraordinaria. No puedo ni siquiera agradecer lo suficiente. Y soy del mundo. Entonces, esa es la oportunidad que nos da la migración. Es de crear una nueva historia de vida y no seguir pegaditos con resistencia a la identidad de quienes somos hasta el día en que salimos de nuestro terruño natal.